Hola a todos, soy Salento Charlie y hoy os doy la bienvenida a The Beginning of Isaac Afterbirth Vamos a desbloquear a The Keeper ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace en el modo Grid Sabéis que cuando matáis a Mega Outer Grid Sale una maquinita en la que podéis meter monedas Bueno, pues si matáis 999 premios Se desbloquea a este hombre Y me quedan, creo que me quedan 10 Para ser exactos, así que vamos a coger uno que sea fácil Por ejemplo, Judas Por ejemplo, Judas Vamos a empezar, mira, uno de vida Eso está bien, muy bien, me alegra Judas porque tiene atrás de daño Más el libro De Beliá era De Beliá No, a lo mejor me invento el nombre Pero bueno, no sabía a qué libro me refiero, así que Mira, además nos regalan una llave O sea, nos regalan un descuento La primera llave Que nos viene genial Cogemos aquí al señor cáncer Un poquito de cáncer Y le damos caña al tema ¿Veis? Y esto pues va Perfecto, ahora mismo Toma Es un... Ya os digo No he ido grabando Grid Models Porque era un coñazo Porque además la maquinita del final Se ataca Tiene un porcentaje de ataque Dependiendo del campeón Uy, del campeón, que pego he dicho Me estoy condenando a lo tanto Dependiendo del personaje con el... Con el que haga el Grid Mode Ya lo veréis Que yo con este hombre tengo creo que un... Trae un 4% Obviamente doy por hecho de que no se me va a quedar pillada En 10 monedas Pero bueno Lo mismo tenemos hasta suerte y nos reímos luego Así que vamos a darle caña a esto Yo acostumbraba a hacerme el Grid Mode De cada... Cada planta del Grid Mode Ase me da el tino No me gusta parar el cacharro ese De hecho te quita vida si lo paras Bicho Menos... Menos mierda Bien, bien, bien Esto está hecho Por cierto he entrado ahí Y no he mirado ni siquiera Vale Vamos a entrar aquí Porque hay Muy bien, Lucas Necesito una llave para entrar ahí ¡Ja, ja, 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 ja! Dime usted corazones ¡Uh! Grachi Vale, me cojo estos ¡Ah! La puta de que no vamos a tener dinero para... Bueno, no pasa nada Volvemos a activarnos el librito Y le partimos la cabeza A esto ¡No! Como dio el muñeco ese, tío En cuanto la pega se desvía Podría matar a la araña primero, ¿no? Ya sabéis Contra este bot a la cabeza Le matáis la cabeza cuando la tire Que recibe daño el bot Y aparta os carguéis la araña Que sale luego Así que dos por uno ¿Veis? Es un bot muy fácil Si hacéis eso Bien Vale Ahora vamos a hacer el siguiente bot del tirón Porque Si me salgo para comprar la llave Para abrir el cofre que hay dentro Voy a perder el bono De... Del libro de... Yo lo llamo de Berlian Yo creo que se llama así Bueno, del librito en cuestión Que... El libro solamente es por sala Y como no sabemos de la sala Pues es una ventaja para este tipo de objetos Que, digamos, te da ventaja por sala Porque lo tienes toda la puta sala No tiene más Joder, Lucas Un trozo un poco torpe Ya, de ahí Soy el rey de comerme daño estúpido En este juego A ver, ¿qué nos da esta...? ¡Oh! Guadaña Me encanta ¿Habrá objeto que me gusta a mí más que la guadaña? Lo voy a coger O sea, necesito este objeto Amo este objeto Nos hemos quedado sin vida Pero, a cambio Pues tenemos guadañas Que eso mola Mola mucho Además que no podemos... ¡Mmm! ¡Qué putada! Si tuviéramos una bomba Si tuviéramos una bomba ¡Oh! ¡Oh! ¡Steven! ¡Señor Steven! Ya tenemos 6 de daño Sin activar el libro Primera sala O sea, es una chetada No tenemos vida, a cambio Bueno, pero eso lo conseguiremos ahora Poco a poco En la siguiente planta A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Caves! 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 ¡Oh! Vale Me gusta, me gusta, me gusta Tenemos 4 corazoncitos más Soy una especie de cosa rara Sí, no tengo forma de describirlo mejor Soy una cosa rara Vale, pues vamos a coger la llave Vamos a entrar Vamos a entrar primero aquí Mira, no tenemos que habernos gastado dinero en la llave ¿Veis? Ese... Lo que pasa es que claro Si entra y hay un cofre como antes Pues... En serio ¡Vuelo lénega! ¡Vuelo lénega! ¡Vuelo lénega! ¡Vuelo lénega! ¡En fin! Si hay libros de Berliano Vamos a buscar el libro Y tiramos guadaña Tamaño XL Nada más esta guadaña atraviesan a los enemigos Son... ¡Buf! Buscan en la fila Ocho eso Ocho que alegría de objetos Me encanta Es uno de los objetos que más me gusta de este juego Aparte me gusta tirar guadañas de la muerte ¿Sabes? Que el juego Todo el mundo hace eso ¿No? ¿Qué baja o qué? ¡Hombre ya! Esto está hecho Si puede ser un run rapidito Muy bien A ver que tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No me gusta nada de esto ¡Hombre! ¿Sabes? Sacrata Así en rollo gratis No está mal Vamos a ver Es más mola, ¿no? La calavera con los ojos así en plan antidotis Tiene un punto Ojo con escupido Uy, me comí un poquito de... Sí, ¿no? Muy bien Venga, siguiente Bueno Pues estábamos apañados Che, che, que alegría Además, como tiene tantas partes del bicho Pues Los atraviesas Con la... Con la guadaña Y te lo cargas en 0, como este Como este otro ejemplo ¡Mira eso! ¡Mira qué rico! ¡Mira cómo le vas la vida! Cuando te viene de boca ¡Mira aquí! ¡Mira tímido! A ver que nos ofrece esta sala Un Gerard Un Gerard Un Gerard Y un Dagast Pues me llevo el Gerard Y en la siguiente sala cogemos monedita Solo necesitamos 10 monedas Si no recuerdo mal Así que no me voy a... A rayar la vida Intentando conseguir un huevo Aunque sea cierto Que cada vez que recibamos daño En el siguiente En el... En el bond Pues ya perdemos monedas Así que hay que tener cuidado 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 Oh Oh Perfecto Perfecto Esto me ha gustado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a mirar antes de bajar ¿Qué teníamos por aquí? Tenemos un poquito de Evil Me da bombitas y tal Pero... No sé yo Vamos a cogerlo Un poquito de Evil Y aparte tenemos aquí una moneda Que vaya gratis A ver Una llave tampoco Bueno, ahora sí que sí Nos vamos Siguiente planta Perfavor Corre Dips Vamos a entrar por aquí Oh Oh Mira, este tío mola No No quiero bajar O sea, realmente no quiero bajar Quiero conseguir objeto Y conseguir vida Sería estúpido bajar Vamos por aquí Oh Ahí han caído moneda Oh De hecho han caído muchas monedas Vamos a hacer eso Oh Ole Y abrimos esto Nos da más monedas Ojo Bien, me gusta Me gusta Esto va a ser rápido Coño No lo esperaba aquí al lado Yo lo siento por vosotros O sea, se os digo a estos A los enemigos Que los pobres Estoy dando una paliza Vale Ay, llevo lejera Que tonto soy No tendría que coger estas monedas Bueno, ya las cojo Vamos a poner una bomba aquí No vamos a gastar monedas En cambiar esto Es esto Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá No quería Pero me obligan Me obligan Me obligan a hacer estas cosas Yo no quiero Pero obviamente Si me obligan Pues yo tengo que hacerlo No puedo decir que no A tal ofrecimiento Vaya, no, de facto No hay daño Para tener un máximo Tampoco es un cambio Aquí ahora mismo No podemos hacer gran cosa Vamos a cambiarla Toda forma A ver que sale Una bomba Traes la pastilla Oh Creo que hay más opciones Que caigan pastillas Sin más Vale ¿Qué tenemos por aquí? Oh Un poquito de alumbo No está mal, ¿no? No sabía yo que me daba Bueno, espérate que Vale Vamos a apagar las llamas Que a veces tienen Guadañas de mierda, tú En fin No hay nada que podamos coger Yo creo que podemos irnos Un momento Un momento porque no he entrado En la sala Si he entrado Si he entrado No he dicho Donde no he entrado En la sala De los pinchos Vamos a entrar Dos llaves ¿Ves? Pues eso que me llevo Pues eso que me llevo Vámonos Parado Abajo Entre el Yera Y bueno Si consiguiéramos romper el juego Pues GG No se hace más fácil el rom Pero Ojo A ver Eso es que matar cura Y esto es que salen cositas Lo que no sé es cada cuánto tiempo Así que yo me lo voy a llevar No me acuerdo Esto es daño y rango No, daño y velocidad Vale Mejor No es porque el rango No tenemos mal rango ¿Qué hay aquí dentro? Hola Hola chicos ¿Qué tal? A ver Vamos a poner una bomba Aquí En un momento Hola Bien Hola 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 Gracias Y Vamos a poner una bomba aquí Porque lo que hay es Que ahora mismo no me interesa No vamos a poner más bomba Porque hay una batería Y eso es Eso es bien ¿Vale? Aquí he entrado Sí Y abajo también ¿No? Aquí no he entrado Oh, oh Fuera Vale Pues vamos a darle caña Que habéis que la risa Coño No me esperaba tan Bueno Esto porque lo mismo No nos pasamos El rum Yo estoy muy feliz Muy contento Pero lo mismo No No nos lo pasamos Una popis Me acaba de pegar una embolia El juego No sé muy bien por qué Eje 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 Que el ojo esté Ahí estamos Vale Me está haciendo tonterías El juego Y no sé muy bien por qué O sea No debería Esto se está complicando Así con la tontería A ver si soy capaz ya de matar a estos La uña mamá es que no la quiero Vamos ni Ya no Madre mía Blip blop blop Esto lo que hace es que las tiras Así como muy lentamente Pero tiramos Las tiras Ah, no va cambiándolas Vale Vale No vamos a coger nada Del suelo Coño 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 Con la boba ahí Bajajita Que no llega a morirse A ver que sale Vamos a no coger nada Es un Iba así Es un monstruo 2.0 Mucho facilito de matar Vale Bien Ahora mismo No van a salir más cosas Por aquí De hecho Deberíamos de aprovechar Y No sé si jugarme Y matar Como a matar Esto Vale No es difícil No es muy difícil Bueno No es muy difícil Ojo 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 con la tontería Vale Eso donde queda este Vale 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 Bien Lo hemos hecho Lo hemos hecho Bien Vamos a Entrar aquí Tenemos un collar de guppy Que me gusta El collar de guppy No lo voy a negar Lo que pasa Que no me voy a convertir En guppy No me va a dar tiempo Creo Lo voy a coger Lo voy a coger Bien Ahora tenemos un montón De cosas por el suelo Le damos a la Q Vale Y le decimos a Yera Que nos doble esto Aunque Otra opción sería Jugárnosla con la maquinita No hemos dicho No sé por qué Me está pegando Petardazo En el juego Una cosa No puedo cambiar Ahora mismo Así que vamos a doblar esto Ahí estamos Y ahora Le damos al espacio Bien Y ahora es cuando Empieza esto Vale Ahora van a empezar A salir cosa Un montón de cosas Vamos a ver Vamos a ver A ver si yo soy capaz De no coger Lo que no quiero Dios cuantas cosas Vale Vale Health up Ese me interesa Nada más que Se trata de ir cogiendo Las pastillas Que esta no Speed down Me cago en su padre Me encanta Vale Vamos abriendo Cositas No quiero eso Bien Y ahora que hayamos Hecho esto Miramos que nos interesa Aquí Pues por ejemplo El corazón azul Nos interesa No sé por qué Se está pillando El juego Pero lo odio Vale Vamos a Ahora Entramos aquí Hacemos así Soltamos El avalorio Que no me interesa La verdad Y otra vez Un momento Que me dejáis abierto Ah no tengo llave Ahí estamos Bueno vamos a soltar El avalorio Y la vamos a cañar Bien Ojo Porque si esto es un Efectivamente Esto es muy interesante Vale Dame que con una llave ¿Por qué necesito Abrir los cofres? Vale Vamos a ir abriendo Cofres Y vemos que No se interesa Y que no Por ejemplo La carta del caos Para matar a la Colega del final Es la hostia Así que la vamos a dejar Aquí arriba Vamos a dejarla aquí Suelta carta Me llevo una batería Que la voy a necesitar Ahora Y antes de doblar esto Vamos a coger Evilab Friends till the end No se Ah vale 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 Me estaba en la mente Esa son cinco No es una El Hera si No quiero perder un Hera Obviamente Esto que es Power pill Vale vamos a coger Amnesia Me la sopla un poco La amnesia Vale Tenemos Hera encima Este corazón Hell down No por dios Vale ahora si Ya podemos darle No doblamos de nuevo Ojo eh Con las bombas Trolls Cuidado Rueda de la fortuna Temperance Temperance Es que le podemos dar corazones Ya que hay corazones por el suelo Un momento porque no me puedo Si ahí echo un poco el capullo Ya está Este tío en teoría soltaba cofre Full health No sé por qué ahora está soltando Oh Vale, pues son touch Está bien Está bien, ahora me cojo esto Abrimos eso Que tiene una pastilla Joder macho, me están tocando las mejores Me voy a coger esta llave Que con esto abrimos todo Joder macho Una bomba ahí por favor Que perdiga la data Y pueda Vale, que me interesaría El corazón negro El truco está en intentar Coger las cosas Sin coger Ahí estamos Vale, más o menos Aquí hay otra llave Que quiero Vale Vamos Vale Vale Ok Le damos caño otra vez Bien 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 Vamos a coger este valor Eso es otro Gera Ahora mismo tengo Dos geras Eso es bueno Vamos a ver Este corazón Lo quiero Eso lo quiero Oh Gracias Un gera Vamos a darle aquí Un momento Esto está poniendo bonito E interesante Vamos a Uff Me gustaría también Y vamos a hacer una cosa Coge esa piedra Ah no Esa no es la de Vale Pues no he dicho nada No he dicho nada Ok Doblamos lo que hay gente Gera Bien No Está bien Esto está muy bien Porque ya empieza a haber objetos Que no son Que no son monedas De todas formas Estoy haciendo un poco El canelo Ostras Porque ¿Cuántos gera hay aquí? Gera Dagas Dagas Vamos a coger De gera Vamos a soltarlo aquí Que son objetos Que no queremos perder Vale Le damos caña al mono Ostras Ostras Venga y explosiones Bien 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 Va creciendo esto Oh Daño Estas cosas ya empiezan a Oh Segunda parte de Guppy Segunda parte de Guppy Que ojo eh A la tercera Pues premio Una carta Oh Bien 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 Una carta que nos dobla Lo que tengamos La moneda Básicamente Y eso es bien Esto porque tengo un cerro ahora mismo De cosas encima Tengo otro gera encima Vamos a usarlo Because puedo Because puedo Bien Y la magia de esto Es que ahora Ok No me he dejado Tu Claro El problema No es difícil Vale Más o menos Bien Y ahora podemos ir comprando cosas Una seta Otra seta Otra seta Esto va a desatar Ahora tenemos 52 Pues volvemos a doblar Ahí Y tenemos otra de 99 Y seguimos cogiendo cosas Ahí Esta es la magia de este juego Eje Vale Mira cuanta Ocho de energía Genial Una carta de fuerza Que dices Vale Sopla un poco Bien Bien Esto empieza a ser entretenido Mamá Te está mirando Pues no mira Cursor Vamos a ver Bien Ahora hacemos lo de antes Nos venimos aquí Y decimos Vamos a coger la moneda La magia de un poquito Igual Así que la podemos No me voy a ir la gastada Tú que eres Otra deiga Vale 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 Cosmos monedas Cosmos monedas Que esto si nos interesa Dos de diamantes Genial Chati Estupendo Amara Como te sube la suerte Como no vas cogiendo moneda Pues premio Pues premio A ver donde estamos 49 49 Vale Ah no vamos para arriba Bien Y le damos caña A esto Seguimos cogiendo cosas Yo siento que vaya saltito No sé por qué A veces se me rayan Suerte Notizap Bueno pues seguimos cogiendo objetos A ver si saliera No va a salir Pero bueno Vale Ahora tenemos esto Lo ponemos aquí Y bueno Vamos a doblar Y me parece que va a ser La última vez que lo hagamos No lo sé Dependiendo Porque la cosa Es entretenida Esta es de las cosas Que hace este juego Entretenido Vale Una carta contra la humanidad Eso es un problema Porque es un Es el ñordo Vale Y el ñordo Pues no queremos Que no Esto es la tienda Gratis Y que me salgo Bien Bien Vale Seguimos abriendo cosas Esto Lo he dicho Que es la carta De donde venía Que no la queremos Porque puede ser un problema ¿Dónde he soltado? Ay, disculpa Vale Ya nos vamos para arriba Bien 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 Ahí 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 Magia 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 Potagia Cogemos Moneditas Seguimos cogiendo Moneditas Vale Vale No me interesa Las monedas Si Esto es un cabalón Que tampoco me interesa Speed down Speed down ¿Hay algo bueno? No Bueno Puberty Creo que se supone Como que es algo bueno No sé muy bien Que hace Creo que nadie lo sabe Un jera Pues Guay ¿No? Hay otro Ahí he cogido el cerebro Uno no pasa nada A estas alturas No pasa nada Por coger el cerebro Gente Vale Pues cogemos esto Mismamente Si Tampoco Si vamos a gastar Tanto después Venga Vida La vida Mamá Suerte Le da eso Pues yo lo cojo No le voy a decir que no Más vida Volvemos a darle caña Al mono Vamos a doblarlo Sin miedo Veis Esto es entretenido Yo creo que es de las cosas Que hacen este juego gracioso Vamos a ir abriendo Con sal Hacia lo loco Bien Bien No me importa No me importa No tener vida Ok Ok Hemos abierto Ahora vamos a coger Llaves Dos de diamante Ojo Y un dos de diamante No Bien Está bien Vale Y seguimos comprando cositas Vamos a tomarnos eso Como lo de diamante Cogemos moneda La doblamos Seguimos cogiendo cosas Sin miedo Porque tengo aquí un montón Amigos Hasta el final Bien Amnesia Eso me da igual Vale Más objetos Sin miedo Vale Tenemos ahí unos cofres Que no he abierto Claro Vale Vamos a gastarla Oye ¿Por qué no? Vale Podría me Podría ir soltarme La tercera parte De guppy ¿No? No sé Un cofre de esto Podría currárselo Y soltar algo interesante No está mal No me gusta el láser ¿Eh? No es una cosa Que me llaman Steven si ¿Ves? Steven pues si Es bien Pero el láser No me 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 Necesito monedas Como he dicho Monedas Vale Para ti Necesito también ¿Dónde está? Aquí El de 20 El de 20 En la caña En este En este modo Vale Cogemos una de esta Seguimos cayendo vida Aunque al mismo Ya no me interesa Un poco Pero La cosa es que Vayan saliendo objetos nuevos No pasa nada Daga Power pill Space Daga Hombre Dame objetos buenos Por favor Vamos a llevarnos bien No Eso no Oh Una pokeball Que oye Ya está ahí ¿No? Me queda por abrir Oye El tenedor Para ir curándote Mientras le pega Al otro No está mal Por cierto Por cierto Me voy a dejar Eso ahí Daga ¿Dónde me deja el de 20? Aquí está Tío ¿He cogido el tenedor? Sí Lo llevo encima Vale 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 ¿Qué chiquitillo soy? No me había fijado Si me gusta que Oh Rubber Cements Mira ya como rebotan Mola eh Decidme que no Claro y poco a poco pues Vas cogiendo objetos Te ríes Yo prometo que ahora mismo Lo único objeto que me gustaría Es la siguiente parte De Guppy No hay ahora mismo Otra cosa que busque más Vamos gastando Esto Un poquito de llera Para alegrar el día Ole Y a coger moneda Han caído muy pocos Muy pocas pastillas Que me vengan bien ¿No? Pastillas ¿Qué hace? Amigos Al final Pero De 20 Le necesito a usted Estos son tan malos Macho No sé Cómo me apaño Pero Vale Seguimos comprando objetos Vale Eso ya no me Vamos a comprar este Vale Bichos grandes Suerte Ok Cogemos otra batería Y Seguimos Así puedo coger otra parte de Ay no O de las lágrimas Direct Dirigidas Tío Siempre me equivoco de objetos Y me da un coraje Y me da un coraje Ese objeto Vale Vamos a ir abriendo cosas Las águimas dirigidas Son un coñazo En serio ¿Eh? I can see forever Vale Vamos abriendo cosas Eh Otro objeto ¿Veis que parece que no? Pero Malado de diamante Eso es bueno Vale Vámonos Esto No molesten No molesten Por favor No estoy ya un coñazo Porque empiezan a salir objetos Que Vamos a hacer una cosa Es que no veo ¿Sabes? Vamos a cambiarlo Y nos pillamos Ojo Cuidado Vale Seguimos comprando Mejor espildora Ahora Bueno No está mal Madre mía Que follo Yo creo que podemos irnos ya ¿Vosotros qué decís? Voy a intentar coger Sí No voy ya Voy a intentar coger Esto de No veo tío No Tears up ¿Dónde está? He visto un tears up Os prometo que he visto Un tears up Me lo llevo Ay pero no he llegado a comprar No Qué putada Qué putadinha No sigo comprando objetos Llave estrus Qué problema Vale Hay otra parte de No ¿Verdad? Mira Oh Doctor Fetus Señor Doctor Fetus Son palabras mayores El Doctor Fetus Me puede hacer perder la partida Pero es el Doctor Fetus Y es un Debo pero no puedo Pero no debo Pero No sé si me explico Por cierto Si me meto aquí Hay pastillas No Creo Me voy a llevar el Fulgear Por si la cosa se complica ¿Dónde está coño? Espérate porque Ahí está No Este no es Este No Ah yo me iba a llevar la carta Calla No pero esta no es la carta que yo me iba a llevar A ver ¿Dónde está la carta contra la ¿Dónde la puse? Hostia Me he equivocado He cogido el láser Que putada No tendría que haber cogido el láser Eso ha sido un error Bueno Voy a intentar arreglarlo Mira quien viene ahora La carta de Te vas a cagar Bueno Aquí no ¿Eso que es? Que no lo veo Vale Me lo llevo Me gusta Me gusta Y tú también me gusta Claro que sí Gente Bueno Yo creo Que ahora sí que sí podemos Si no voy a llenarme de moneda Entero Vamos a ver Doctor Fetur ¿Por qué no? Claro que sí Coño Que puede salir mal ¿Tengo todas las monedas ya? No Todavía no Que da igual Porque ya os digo Se va a atrascar la máquina No sé qué objeto Debería de llevarme Y no es coña la pregunta No sé qué objeto Debería de llevarme No sé por qué he hecho una moneda Es que Esto me afecta A las bombas Del Doctor Fetur Puede ser Ay no lo sé Esto sí me interesa A ver De Waffer sí Me encanta Porque ya se empiezan a escuchar Sonidos de fondo Que es como ¿Por qué se oyen Explosiones Y si no he hecho Si se empiezan a escuchar Bueno yo creo Con cuenta moneda Tenemos Ahora vamos a coger La carta Que me quiero llevar Que creo que estaba Vale estaba aquí La carta del CAO Y no sé cómo voy a hacer Para bajarla hasta abajo De hecho He perdido la carta De vista Vale aquí está Vale 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 Vamos por medio Ahí estamos No hay problema Bien Bien Esto era la planta Todavía quedan dos plantas ¿Sabes? Que es la gracia Tiro bombas rojas Que dan miedo Yo creo que lo estoy haciendo bien No tengo muy claro Pero yo creo que lo estoy haciendo bien Porque ahora lleno todo de fuego Y pues oye Se van muriendo Tiro rayos A la vez que tiro No sé Es como peligroso esto No tengo muy claro Que esto esté siendo Bueno o malo Pero lo que tengo Claro que me lo estoy pasando bien Así que Un respirador Claro Ni he entrado aquí ¿Sabes? Porque es como Bueno vamos a coger más cosas Claro Que puede salir mal Sigue cogiendo cosas Campeón Hazte más grande Mira Una setilla en la cabeza Es que coco Me gustaría la tercera parte De Guppy Ya por hacerme Guppy Por las risas ya totales Por las risas totales Ay Ay Me dio Qué malo eres No va a salir No va a salir No No sé si pueden salir Partes de Guppy Aquí Esto sí me gusta Belzebú Ahora vuelo y todo A ver A ver Un dedo Que da suerte No puedo cogerlo Así que me da igual A ver qué cositas hay Mira otra vez Esto sí Eso sí Aquí hay algo más Que pueda No veo que ha caído A ver por favor ¿Podéis quitarme? Gracias Vamos a coger la moneda Si tuviera La cosa esta Que hace Que te La cosa esta Que hace Que el daño Que por explosión No te haga daño Eso sí A la hostia Si esto se está poniendo peligroso No tengo muy claro Si el bicho Se está muriendo Si no Si se ha muerto Pues no hay partes de Guppy ¿Qué de tú? ¿Qué tontería? En fin Nos vamos ¿No? Vamos a la siguiente planta Un corazón ¿Eh? Que dice Por los cambios ¿Por qué sí? Vamos a bajar Esto Las risas de esto Sabéis que va a ser Que cuando llegue a la planta final En la máquina de donar Se me atranque Antes de las 10 monedas Que tengo que echar Eso van a ser las risas Ah, es que mis explosiones Tiran explosiones Vale Eso tiene más sentido Eso ya tiene más sentido Que las explosiones Tiran explosiones ¿Esto qué es? Una rueda de la fortuna No, no quiero Rar de la fortuna No, no la necesito Vale, pues yo creo Que podemos darle esto ¿Veis? Se oyen explosiones De fondo No tengo muy claro ¿Por qué? Pero se oye Y esto pues va así Peum, peum Peum, peum Peum, peum Y de repente Pues te saldrá Que ya te has pasado La parte esta Es cuestión de tiempo ¿Veis? Y ya está Hecho Rápido Sencillo No tiene más misterio Vale Vale Mi rayo Quita 500 Se va pillando El juego y todo Tío Así que Madre del amor Hermoso Que dolor Vale Bueno Si al menos Pues me curo Ok Hablamos cogido De surfer De wafer Perdón Así que Solamente Recibimos Medio corazón De daño El del daño Que recibamos Solamente va a ser Medio Ah tío Que putada Ah Yo quería Este me lo voy a A ver Me mola Son bombas De la De la vez No No sé si lo veis Son bombas Así roja Y negra Mira eso Da miedo Tío Bueno Pues ya vamos Ahí Vamos a Hacerlo Al final Si puedo Yo creo que si Vale La carta se tira Con la Q Que siempre Luego la pifio O para ser una tontería Pero luego pifio Lo de la carta No sé La primera vez Que la pifio Vale Bueno Pues el señor Este va a durarnos Si la cosa sale bien Mira Y la pifio Si es que soy así Bueno hermano La vida parece Que le cae rápido Oh Ahí Pum Pum Cuanta vida tiene Tío Hombre Un poco Como el apocalipsis ¿No? Esto es una Que es el apocalipsis Decidme que no Aquí ton llama Y todo No sé Yo lo veo No Pero el colega Tiene vida Está aguantando Como un campeón Envenenado Ardiendo Y Me cago Con Dios Pero muérete Que no Está curioso Está curioso Ya os digo La risa Ahora serían Que se atranque La máquina Antes de Una cosa rápida Y fácil ¿Veis? Bien Ah ¿Veis? La máquina Está 989 Me quedan Me quedan 10 monedas En teoría Y hay un 6% De que se pille Una que entra Otra que entra Otra que entra Quedan 6 5 monedas 4 monedas Bueno pues como he dicho Esto era lo que iba a pasar Lo tenía clarísimo Así que Me llolo Me llolo mucho Le meto fuego al juego A ver si explota O me peta el ordenador Y ya en el siguiente vídeo Pues desbloquearemos A The Keeper O no Porque oye Lo mismo no Intenté coger otro muñeco Porque está chungo Pero bueno Al menos no hemos hecho una risa Espero que no hayáis reído Yo también Y poco más Que nos vemos En el siguiente vídeo Que cualquier cosa Me la comentáis Y si queréis Suscribid Pues suscribid Hasta luego